Queremos evaluar la integral doble dada sobre la región R, donde la región R es el paralelogramo en el plano C dado por estos cuatro vértices. Y por lo tanto, la región R es esta región aquí, delimitado por este paralelogramo. Para evaluar la integral doble dada, vamos a usar la transformación dada por X igual 4U más 5V y igual 5U más 2V. Entonces, debido a que estamos realizando esta transformación o un cambio de variables, también habremos definido el Jacobiano. Mirando nuestras notas a continuación, esta integral doble, integrada sobre la región R en el plano C, es igual a esta integral doble sobre la región S en el plano U, donde observe como la función f de X, y debe expresarse como una función de U y V. Y el diferencial A es igual a este factor, que es Jacobiano, multiplicado por DUTB. Entonces, debido a que estamos realizando un cambio de variables usando estas ecuaciones aquí, nuevamente, tenemos que encontrar el Jacobiano, lo que debería darnos un factor adicional en la función integrada. Entonces, para nuestro primer paso, queremos determinar la nueva región de integración en el plano ultravioleta. Para hacer esto, vamos a tener que encontrar la ecuación de las líneas que contienen los lados del paralelogramo. Te das cuenta de que ya he encontrado estas ecuaciones. Repasemos cómo los encontré. Primero mirando a este lado del paralelogramo, observe cómo la línea contenida en este lado tendría una intersección vertical, o intersección Y de cero, y podemos decir que la pendiente va a ser dos quintos, y es por eso que la ecuación de la línea que contiene este lado es Y es igual a dos quintos X. La línea que contiene este lado del paralelogramo también tendría un interceptor vertical, y un interceptor de cero, y podemos decir que la pendiente es cinco cuartas Y, y, por lo tanto, la ecuación de la línea que contiene este lado es Y es igual a cinco cuartos X. Ahora, eche un vistazo a este lado aquí. Sabemos que es paralelo a este lado Y, por lo tanto, la pendiente de la línea que contiene este lado deben ser dos quintos, pero observe cómo no podemos distinguir la intersección Y o la intersección vertical, por lo que tendremos que trabajar un poco para determinar que la intersección vertical es diecisiete quintos negativos. Entonces, la línea que contiene este lado que conocernos tendría una pendiente de dos quintos, y también pasa por el punto uno, menos tres. Entonces, usando la forma de pendiente de punto, podemos determinar la ecuación de la línea que contiene este lado. Sería Y- menos tres, entonces Y más tres. Es igual a la pendiente, dos quintos, por X menos uno positivo. Entonces simplificando, y resolviendo para Y, restaríamos tres en ambos lados, obteniendo un denominador común. Observe cómo obtenemos Y es igual a dos quintos X menos diecisiete quintos. Así es como obtenemos la ecuación de la línea que contiene este lado. Y podemos hacer algo similar para encontrar la ecuación de la línea que contendría este lado del paralelogramo, que sería Y es igual a cinco cuartos X menos diecisiete cuartos. Entonces, para encontrar las ecuaciones en el plano UV que nos darían la región de integración del plano UV, usamos estas ecuaciones aquí y realizamos la sustitución en cada una de estas cuatro ecuaciones. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces sustituiremos cuatro U más cinco V por X, y cinco U más dos V por Y. Entonces para Y es igual a dos quintos X, tendríamos cinco U más dos V. Vamos a borrar los paréntesis. Entonces tenemos ocho quintos negativos U, y luego más diez quintos V, o simplemente más dos V. Ahora aquí, observe cómo si restamos dos V en ambos lados de la ecuación, los términos V se simplifican. Si establecemos esto igual a cero, tendríamos cinco U más ocho quintos U es igual a cero. Observe cómo aquí, va a ser igual a cero. Y ahora realizaremos la sustitución en esta ecuación. Entonces tendremos cinco U más dos V. Es igual a dos quintos veces la cantidad cuatro U más cinco V. Y luego menos diecisiete quintos. Limpiando nuestros paréntesis. La única diferencia en esta ecuación es que tenemos menos diecisiete quintos a la derecha, por lo que los términos V se simplificarán, y agregaremos ocho quintos U a ambos lados. La combinación de términos similares aquí nos da diecisiete quintos negativos U es igual a diecisiete quintos negativos, entonces U igual uno. Lo que significa que U está delimitado por U igual cero U igual uno. Y ahora hacemos lo mismo para estas dos ecuaciones. Entonces vamos a tener cinco U más dos V. Es igual a cinco cuartos por cuatro U más cinco V. Borrar los paréntesis. Vamos a tener veinte cuartos negativos U, o cinco U, y luego más veinticinco cuartos V. Observe aquí, si agregamos cinco U a ambos lados, los términos U se simplifican. Moviendo los términos V a un lado, tendríamos dos V menos veinticinco cuartos. Entonces U igual cero. Observe como aquí, V será igual a cero, y haré lo mismo para esta ecuación. Borrar los paréntesis. Los términos U se simplifican, moviendo los términos V hacia la izquierda. La combinación de términos similares nos da diecisiete cuartos negativos U es igual a diecisiete cuartos negativos. Entonces U igual uno. Entonces U está limitado por V igual cero y V igual uno, lo que significa que la región de integración en el plano U será el cuadrado que se muestra aquí, donde si este es el eje U y este es el eje V. Esto sería U igual cero, sería U igual uno, sería V igual cero y sería V igual uno. Así que usaremos esta región. Para determinar los límites de integración para U y V, pero todavía tenemos que escribir la función dada en términos de X e, y como una función de U y V, y luego también encontrar el Jacobiano. No tiene que trabajar para determinar F de U, V. Bueno, si F de X, Y es igual a cuatro X más cinco Y, F de U, V será igual a cuatro veces. Cuatro U más cinco V. Y tenemos más cinco Y, donde Y es cinco U más dos V. Simplificando. De acuerdo, dieciséis U más veinte V. Veinticinco U más diez V. Entonces, combinando términos similares, tenemos cuarenta y uno U más treinta V. Entonces, ahora sabemos que F de U, V es igual a cuarenta y uno U más treinta V. Negative forty one U, plus treinta V. A continuación encontraremos al Jacobiano. Recuerde, el Jacobiano de X e Y con respecto a U, y V es igual a este determinante de dos por dos, por lo que para nuestro próximo paso, encontraremos estas derivadas parciales. La parcial de X con respecto a U será igual a menos cuatro, la parcial de X con respecto a V será igual a cinco. La parte de Y con respecto a U va a ser igual a menos cinco. Y el parcial de Y con respecto a V es igual a positivo dos. Y por lo tanto el Jacobiano de X e Y, con respecto a usted y V, es igual al determinante de dos por dos, donde la primera fila será menos cuatro, cinco, la segunda fila será menos cinco, dos. Entonces el valor de este determinante de dos por dos, es igual a este producto menos este producto. Entonces vamos a tener menos ocho guión menos veinticinco. Negative twenty-five. Que es igual a positivo diecisiete. Ahora, este factor adicional es el valor absoluto del Jacobiano, entonces sabemos que el valor absoluto del Jacobiano de X e Y, con respecto a usted y V, era igual al valor absoluto de diecisiete, que es igual a diecisiete. Entonces ahora tenemos todas las piezas que necesitamos para configurar la integral doble en términos de U y V, la integral doble dada sobre la región R de cuatro X más cinco Y, diferenciala, es igual a la integral doble sobre la región S, y F de U, V es cuarenta y uno U más treinta U V, y luego tenemos veces el valor absoluto del Jacobiano, que sabemos que ahora es diecisiete, y luego tenemos dud. Ahora necesitamos encontrar los límites de integración, y esto también se distribuirá. Treinta U V por diecisiete es igual a quinientos diez. Entonces tenemos quinientos diez U. Y luego diecisiete veces cuarenta y uno U es igual a seiscientos noventa y siete U. Entonces tenemos seiscientos noventa y siete U. Y ahora el límite de integración para U y V, debido a que esa región es un cuadrado, respecto a U se integrará de cero a uno, con respecto a U, también se integrará de cero a uno. Ahora que hemos realizado el cambio de variables, vamos a evaluar esto. Primero nos integramos con respecto a U, tratando a U V como una constante. Entonces tendremos quinientos diez U, seiscientos noventa y siete. Ves eso al cuadrado dividido por dos, o seiscientos noventa y siete dividido por dos U cuadrado. Para F grande de A menos F grande de B, realizamos la sustitución de U. Entonces, cuando U es igual a uno, vamos a tener quinientos diez U. Menos seiscientos noventa y siete mitades. Entonces, por supuesto, cuando U es cero, ambos términos serían cero. Entonces esta es una nueva función integradora, y ahora nos integramos con respecto a U. Entonces tendremos quinientos diez veces U al cuadrado dividido por dos, que es igual a doscientos cincuenta y cinco U al cuadrado. Menos seiscientos noventa y siete dividido por dos U. Ahora, para F grande de U menos F grande de A, realizamos la sustitución de U, entonces cuando U es igual a uno, tendríamos doscientos cincuenta y cinco menos seiscientos noventa y siete mitades. Y, por supuesto, cuando U es igual a cero, ambos términos serían cero. Entonces, esta diferencia es el valor de la integral doble, que sale a menos ciento ochenta y siete mitades, donde es un decimal, menos noventa y tres punto cinco. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.